Mi amor, siente la vibra mi amor Mi amor, siente la vibra mi amor Mi amor, siente la vibra mi amor Mi amor, mi amor Siente la vibra mi amor, la vibra corazón Yo solo a ti te daré mi amor Siente el ritmo mi corazón Lo tienes en aún Lo pones en aún Oh mi corazón Solo tus caricias mi amor Me hacen soñar Te hacen llegar Oh mi corazón Ponte, 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 va Más y más yo quiero amar Ponte, 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 va Ponte, 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 va A volar la vida Ponte, 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 va Oh, oh, oh Siente la vibra mi amor La vibra corazón Yo solo a ti te daré mi amor Siente la vibra mi amor La vibra corazón Siente el calor mío, mi amor Niña, trae primavera Oh, niña Con tus maneras Oh, niña La noche entera Oh, niña Tanta lo quiera Siente el ritmo mi corazón Lo tienes en aún Lo pones en aún Oh, mi corazón Solo tus caricias mi amor Me hacen soñar Te hacen llegar Oh, mi corazón Oh, no, 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 no De mi corazón De mi corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te daré mi amor Siente la vibra mi amor La vibra corazón Siente el calor mío, mi amor Ponte, 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 va Más y más Yo quiero amar Ponte, 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 va Oh, 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 oh Ponte, 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 va A volar la vida Ponte, 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 va Oh, 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 oh Ponte, 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 ponte Gracias.